Y creo que esta canción... No habrá recuerdo ahora... Presencia en tu piel... Volverás... Aunque nosotros no entendamos la razón... Nos harás... Renacer de las cenizas del horror... Y serás... La canción más fenomenosa en mi voz... Con toda la emoción... Que hay en mi corazón... Volverás... Con tu ternura y tu alegría... Aquí estarás... Cabremando nuestra sed en paridad... Y en las cosas que admiraste... Volverás... Volverás... Y en la luz que nos dejaste... En los pájaros y flores hablarás... Y por tu amor... Por esto y por aquello... Que tal vez vos no supiste... Nosotros a nosotros... Volverás... Volverás... Con tu ternura y tu alegría... Y por tu amor... Se va alegando nuestra sed en paridad... Y en las cosas que olvidaste... Y en las cosas que olvidaste... Volverás... Y en las cosas que olvidaste... Volverás... Y en la luz que nos dejaste... Y por todo por esto y por aquello que tal vez lo supiste No dudamos, volverás 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 Bueno, se agarra un cachito antes, ¿no? Sí Y por todo... Y por todo por esto y por aquello que tal vez vos lo supiste No dudamos, volverás Volverás Porque nosotros no enfrentamos por el sol Cruzarás Renacer de las cenizas del dolor Y serás La canción más melodiosa en mi voz Volverás Con toda la emoción que hay en mi corazón Volverás 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 Y por todo por esto y por aquello que tal vez vos lo supiste No dudamos Volverás 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 ¿Dónde va la gente sin destino? Díganme, ¿por qué allí voy andando? Bien, la primera pregunta que tengo para hacer acá. ¡Gracias! 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 los pies sin castigo, sin razón que abaleces de él. Sin dolor y sin dolor, sin paz, sin paz, sin desayunar. Donde va a dar de oro, si no puede dar de sus brazos, sin amor, sin misericordia, sin paz, sin paz... Renaceres. Amigo sin dolor, sin desdánme porque yo ando. Amén. Amén.